Ya llegamos a Archidona, el lugar está increíble, vamos a tocar aquí al lado del río Vamos a compartir el escenario con los panas de Bajos Sueños y con Dayanara Pero el sonido está trazado a dos horas, lo que nos pone un compromiso súper complejo De ley, tenemos que probar sonido, es mortal no probar sonido Amigos y amigas, esta es la cara de un man que no sabe la tormenta que se le viene Creo que vamos viajando dos horas, nos faltan dos horas más Estamos en la mitad de la nada, yendo a ver qué se come Vamos a comer al restaurante La Gatita, a ver, vamos a ver Después de un suculento almuerzo, continuamos nuestro camino hacia Archidona Algunos si veníamos echando una tremenda ruca porque el almuerzo estuvo de más Ya llegamos a Archidona, el lugar está increíble, vamos a tocar aquí al lado del río Vamos a compartir el escenario con los panas de Bajos Sueños y con Dayanara Pero el sonido está trazado a dos horas, lo que nos pone un compromiso súper complejo De ley, tenemos que probar sonido, es mortal no probar sonido Amigos y amigas, esta es la cara de un man que no sabe la tormenta que se le viene Como nada funcionaba, decidimos irnos al hotel a relajarnos y pegarnos un chapuzón Para quitarnos el tremendo calor que hacía en Archidona Seguimos valiendo Verche en la prueba de sonido como es costumbre Pero creo que estamos llegando a unas costumbres que antes no acostumbrábamos La verdad es que no me quieren contar todo el problema Pero parece que hay algunos problemas de montaje El lugar está tan lindo y la gente está tan animada Yo creo que vamos a delay y tener que hacer que funcione Gústele a quien le guste, pésle a quien le pese 298 Canca Repurgars después Llevan a ser las 9, todavía no hemos probado sonido Estamos todos con cara de, mira al Bayoni Muñoz Estamos preocupados la verdad Pero bueno, es parte de eso Y bueno, así son las cosas de nuestro Ecuador Ahorita debería sonar el himno nacional Zapatea Amigo En este punto del concierto, un fan nos había escrito a decir que le quiere dedicar en vivo una canción de la papaya dada a su novia, así que decidimos subirles ambos a la tarima para este momento romántico. Para mí es increíble haber podido escribir una canción, imagínense, escribir una canción que se supiera ser parte de la vida de otras personas. Por favor, turno al escenario para cantar con nosotros en el cielo, para mirar a las estrellas agarradas, en conjunto con Tommy Larro y sus tres de todos los años he hecho realidad para mí. Esto dice así. Oh, 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 porque este amor es interés de Larro, con buenas cumbias hay que festejar. Con buenas cumbias, tu triste vida, con Tommy Larro y la papaya, ante el cielo yo te voy a amar, mi morenita, vamos a bailar. Hoy la papaya dada y en especial Esteban hizo mi sueño en realidad. La canción con la que nos unimos, Lluvia y yo, Alexo, sonó ahora. Podemos disfrutar en el escenario junto a la papaya dada, qué bonito. Mi amor, te amo mucho, espero que esta relación dure muchísimo más y porque este amor es interestelar. Muchísimas gracias a todo el público de Archidón, estuvo hermoso el concierto, la pasamos increíble. Nos vemos este sábado en Río Bamba para festejar los 200 años de independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!